trae pañal critican a gomita por su apretado outfit los usuarios criticaron el entallado atuendo de la influencer vaya que quien desató la polémica entre sus seguidores fue araceli ordaz mejor conocida como gomita luego de que publicara un vídeo en sus redes sociales en donde aparece bailando y un atuendo muy ceñido al cuerpo la payasita comenzó a causar revuelo con su outfit pues vistió un home seat en color nude y con detalles de lentejuelas moradas que la hace lucir muy sensual al estilo de jennifer lópez la influencer dejó ver su figura junto a un baile en el que muestra su habilidad para el twerking aunque eso le valió ganarse algunas críticas de los usuarios quienes señalaron que ya se pasó de cirugías araceli ordaz trabaja en su carrera como empresaria y anunció que para el próximo año tiene planeado lanzar su propio perfume pues es un sueño que ha trabajado y quiere hacerlo realidad en medio de eso gomita se ha enfrentado a sus detractores quienes constantemente le señalan las cirugías plásticas que se ha realizado y que no ha negado en ninguna ocasión pensé que era lin mai lo único que me das es risa acomódate los implantes nena parece que trae pañal son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en el vídeo de la influencer ante la reciente polémica gomita ha hecho caso omiso de las críticas e incluso publicó más vídeos en los que aparece bailando con el mismo atuendo y y y y y y y